Música Usando cerros y arroyos He venido para verte Palabra de honor que sí Música Traigo mi ropa mojada Porque ya estuvo yo bien ¿Qué más puedo hacer por ti? Música Si las estrellas del cielo Pudieran hablar dirían Lo mucho que te amo yo Música Si tú me dieras un beso Sería bien correspondido Con mis caricias de amor Música Eres flor Eres hermosa Eres perfume Música Acerca tu pecho al mío Y abrázame que hace frío Y así seré más feliz Música 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 Música